No pediré perdón para olvidarme Para dejar de ser aliento, mañana en gris oscuro Corniza del dolor, luna en cuarto venguante De amular por las noches en este insomnio perpetuo Ser imagen desnuda frente al espejo Palabra esculpida en verso Color silencioso en el cielo No pediré perdón para olvidarme, madre Que fui espina en tu vientre Grano de cristal en tu universo No he de pedir perdón, padre Para olvidar que fui carta firmada en blancura perenne de olvido Que fui en el laberinto de tu vida Un eterno beso errante No quiero olvidarme de nada Por eso no pediré perdón Para no olvidar Ni olvidarme Prefacio Venimos del carbón Con las manos sucias y el sudor ya seco iluminándonos De entre la hierba sorda Desde las sábanas manchadas de vivir Dejamos sobre la playa nuestras gaviotas vomitadas Desde el mar nuestro de cada día Atamos las ruedas de los molinos de humo Y bajamos laderas de metal Cerramos el cuaderno Ahogamos las imágenes en la lluvia de olvido y de vacío Omitimos devorar la noche Horadada por los sueños De quien nunca duerme Dejamos descansar la máquina indigesta Pasamos todos por encima de quien está encima de nosotros Y bien Aquí estamos Reunidos Pisando la inmaculada hoja Esperando saber Poeta Para que nos convocaste Señor del látigo Yo soy la reina de estas flores Y usted no manda mi rosal Ay, mayora Me dijo el santo que su látigo me pesa Suélteme ya